Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo, te mostraremos los 7 mejores juegos de geometría y compases, ideales para desarrollar tus habilidades matemáticas y creativas. Prepárate para descubrir nuevas formas de divertirte y aprender al mismo tiempo. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. Este es un resumen en tercera persona de las características del producto. El juego de geometría incluye varios elementos como un medidor de círculos, una goma de borrar, un juego de recambio de lápices, un transportador, una regla de 15 centímetros y dos reglas triangulares de diferentes ángulos. Estos kits son de alta calidad y fiables, ideales para prepararse para exámenes y llevar en la mochila o el escritorio. Están hechos de plástico y metal, lo que los hace duraderos y fáciles de usar. Además, vienen con un estuche de almacenamiento de metal que facilita su transporte y los mantiene organizados. El vendedor ofrece un servicio postventa de calidad y se compromete a resolver cualquier problema de calidad o insatisfacción del cliente. Número 2. El producto en cuestión es un conjunto de herramientas de geometría escolar que incluye 10 piezas. Entre estas piezas se encuentran dos compases de dibujo, uno borrador, uno transportador, uno sacapuntas, uno lápiz, uno juego de recargas de plomo de lápiz, uno regla de 6 pulgadas y dos cartabones de 45 grados, 60 grados. Este kit de herramientas esencial es perfecto para estudiantes que están estudiando matemáticas. El compás de matemáticas incluido en el set tiene un diámetro de círculo de 10 pulgadas. Es importante tener en cuenta que el compás de dibujo tiene partes afiladas, por lo que se debe tener cuidado al utilizarlo y mantenerlo fuera del alcance de los niños. El conjunto de reglas está hecho de plástico transparente para facilitar la medición. Incluye una regla de 15 centímetros, cuadrados de ajuste de 45 grados y 60 grados, y un transportador de 180 grados con una placa de identificación para una fácil identificación junto con las graduaciones de centímetros y métricas. Este conjunto de herramientas es adecuado para su uso en exámenes, ya que viene con dos tipos diferentes de compases, un lápiz, una caja de recambio de plomo y un borrador. El lápiz tiene una escritura suave y duradera, y satisface las diferentes necesidades de dibujo. El juego de geometría de matemáticas viene en una caja de plástico duradera que facilita su transporte y almacenamiento. Todas las herramientas están colocadas en el interior de la caja para mantenerlas organizadas y protegidas. Número 3. El producto en cuestión es un set de herramientas escolares de geometría que consta de 8 piezas. Incluye una brújula escolar, un borrador, un juego de recargas de plomo de lápiz, un lápiz mecánico de 0,7 milímetros, un transportador, una regla de 6 pulgadas, un conjunto cuadrado de 30 grados, 60 grados y un conjunto cuadrado de 45 grados. Este kit esencial de herramientas de estudio de matemáticas es perfecto para estudiantes y también puede ser un regalo ideal para la escuela. Una de las piezas destacadas es el compás de matemáticas, que tiene un círculo de 10 pulgadas de diámetro. Es importante tener precaución con las partes afiladas del compás y mantenerlo fuera del alcance de los niños. El set también incluye un conjunto de reglas que están hechas de plástico transparente para facilitar la medición. La regla de 15 centímetros, los cuadrados de ajuste de 45 grados y 60 grados y el transportador de 180 grados cuentan con una placa de identificación para una fácil identificación, así como graduaciones en centímetros y métricas. En cuanto al kit de examen de matemáticas, incluye un lápiz mecánico, una caja de repuesto de plomo de 0,7 milímetros y un borrador. El lápiz tiene una escritura suave y duradera, mientras que el borrador de estilo bloque es perfecto para áreas pequeñas o grandes. Este conjunto de estuches de lápices es una herramienta esencial para los estudiantes. El juego de geometría de matemáticas viene en una caja de plástico transparente que protege y almacena todas las herramientas de manera conveniente. Puede ser transportado fácilmente en una mochila o colocado en un escritorio. Esta opción es conveniente tanto para profesores como para alumnos. Número 4. El juego de brújula de geometría es una aplicación útil y práctica para estudiantes, profesores, ingenieros, diseñadores, artistas y otras personas interesadas en la geometría. Viene en una caja de plástico ordenada y fácil de transportar. El color claro del juego permite ver claramente las palabras, letras y figuras en la página a través del transportador. Además, incluye dos triángulos, uno regla, uno transportador, uno compás, uno lápiz, uno recambio de lápiz y uno borrador, lo que lo hace adecuado para diferentes personas. Es una herramienta práctica y fácil de aplicar y también es útil para dibujar círculos. En resumen, es un juego completo de matemáticas escolares que está listo para usar. Número 5. El juego de geometría de 8 piezas incluye una regla, un transportador, dos reglas triangulares, una brújula, un sacapuntas, un lápiz y un borrador. Todos estos elementos se colocan en una caja resistente y duradera, lo que facilita su organización y transporte sin que se pierdan fácilmente. Las reglas están hechas de plástico transparente, lo que permite una mayor precisión al medir, ya que se pueden ver las palabras, letras y figuras a través del transportador. La brújula es una herramienta de dibujo profesional que permite ajustar fácilmente el ángulo, con una aguja que no se mueve fácilmente sobre el papel, aunque se recomienda tener cuidado con la punta afilada para evitar lesiones en la mano. Este conjunto de herramientas de geometría matemática es ampliamente utilizado por arquitectos, ingenieros, artistas, diseñadores, estudiantes y maestros, entre otros. Número 6. El juego de compás Aquali es un set de geometría que incluye dos compases para dibujar círculos y líneas, un transportador y una regla. Este kit es ideal para estudiantes que están aprendiendo matemáticas iniciales en la escuela. Con este set, los estudiantes podrán realizar diferentes actividades de geometría y mejorar sus habilidades matemáticas. Es un producto completo y de calidad que garantiza un buen rendimiento en el aula. El set de geometría compases Maths Kit para escuela de Aquali es una excelente opción para estudiantes y profesores que buscan herramientas confiables y duraderas. Número 7. El producto es un set de geometría que incluye uno compás, uno transportador, uno regla y dos reglas triangulares con ángulos de 45 grados y 60 grados. Tanto el compás como la regla están fabricados con materiales metálicos de alta calidad que garantizan su durabilidad y resistencia a deformaciones y oxidación. Las marcas de medición en las reglas están grabadas con láser, lo que facilita la visibilidad y claridad de las escalas métricas. Esto mejora la legibilidad y precisión en las mediciones. El compás cuenta con una función de ajuste mediante una rueda central. Girando esta rueda, se puede ajustar el diámetro del círculo que se desea dibujar, lo que permite trazar círculos de diferentes tamaños de manera precisa y adaptada a distintos requerimientos de dibujo. Este set de geometría es adecuado tanto para niños como para adultos y es perfecto para su uso en la escuela, la oficina o el hogar. Es una herramienta esencial para estudiantes, profesores, carpinteros, artistas, matemáticos, arquitectos, ingenieros y muchos otros profesionales. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.